...que nos ha regalado por este sol, por este maravilloso clima que has entregado el día de hoy. Estamos aquí, un grupo de tus hijos dispuestos a alabarte, a adorarte y a entregarte nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo, Padre, para que seas tú y tu santo espíritu el que gobierne nuestra vida. ¿Se recuerda de la persona que le presentaron y todo? Sí, cuando yo diga ya, tienes que salir muriendo a buscarla, y la última pareja que se reúna va a estar bien. ¿Y si no, si sientes que no le logres? ¿No? A ver, ¿sí? Tienes que buscar a la persona que le preguntaron sus nombres y todo. Tienes que buscarla. La última pareja, ¿me encontrarás? ¿Verdad? ¡Dale! ¿Ok? Vamos a ver qué grupo, qué iglesia son los que quedan más. ¿Verdad? 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 Vamos a hacer una mirada. Ahí va. A la una, a las dos, ya. ¡Ja! ¡Perce! ¡Cráles, negro! ¿Qué? ¿Estás sin la mierda? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, estás sin... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Haciendo el pecho para tu ojos Si le estás amado, amado en el pecho Como ven, que ha sido eso Porque en esta fría no me ha dado Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete a peuple! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre, siempre, siempre tendrás mi acción. Tú eres, tú eres. Por siempre, sobre la nación Tú eres, tú eres, tú eres Por siempre, sobre la nación Tú eres, tú eres, tú eres Por siempre, sobre la nación Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, tú eres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se me olvidó lo que me pediste. La leche y los... Cañales. Y le dice la esposa, comienza a quitarte esa sonrisa porque apenas llegaste a hacer lo que te pedí. ¡Gracias! Pero el humor es su sonrisa. Sigue sonriendo. Y detrás de la espalda saca su mano y le enseña un ramo de rosas. ¡Gracias! Y la mujer se empieza a derretir como chocolate. ¡Gracias! Y la mujer le dice... ¡Mi amor! ¡Pero yo no te pedí rosas! Y él le dice... ¡Por eso, mi amor! ¡Porque tú no me pediste rosas! ¡Esto me salió! ¡De corazón! ¡Me salió! ¡De corazón! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso es! ¡Hacer cosas! ¡Que te nazcan! ¡De corazón! ¡Vino a visitar su casa a este día! Y Dios trae la unción... ¡Y la quiere derramar que un día! ¡En un Rey! ¡En un Rey! ¡En un Rey! ¡En un Rey! pero yo no le puedo decir lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer tiene que nacerte en tu corazón en este día Dios no le pidió a David que esperan a él pero David esperó a Dios Dios no le pidió a David que me adorara y le adoró Dios no le pidió que abriera su corazón y él lo abrió Dios no le pidió a David que sea todo de nación de su corazón así que hoy Dios es grande que nazca de tu corazón para que Dios haga algo distinto de lo que hace con otras personas Señor está aquí preciados Señor no me trajiste con un propósito Señor me trajiste para los guerreros y los guerreros y tú estás esperando Señor te estás moviendo entre las bancas en esta hora Señor y estás viendo el corazón de ellos Señor estás esperando Señor por ellos glorificado Dios exáltate Señor muéltate Señor y tú estás esperando Jesús ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.